Buenos días, estamos teniendo que va a acabar el fallo de la Administración Pública Nacional Número, L1-009-1977-18-2022. En la ciudad de Durango, duramos 100 a las 10.20 horas del día 18 de julio de 2022, nos encontramos en la sala de juntas de la dirección general del Centro Ciclo Durango, ubicada en el caía de Río Papaloa, punto 22, fraccionamiento del LL, código postal de 4.110. Recibe el acto, ingeniero tercero de la Núñez, director de Centro Ciclo Durango. Interviene ingeniero Ricardo García Balanzo, director de obras, un servidor. Licenciado Gustavo López de Nava García, general de Números Jurídicos. Buenos días. Ingeniero Francisco Arroyo Arturo, Departamento de Contacto y Destinaciones. Buenos días. Ingeniero Jorge Martínez Sarpón, reciente en Nave Cartero, segmentadora. Buenos días. El ingeniero Sergio Antonio Hernández Oliva, reciente de Oro del Centro Ciclo Durango. Buenos días. Motivo de llevar a cabo el fallo de la Administración Código Nacional, número de 1.009.37, 18-2022. Relativo a trabajo de estabilización de carudes mediante cortos de llenos, colocación de mallas metálicas, anclas, muros de concreto reforzado, abatimiento de carudes, zonas de enalgo, unas hidráulicas superficiales. En los centramos del kilómetro 2.26 más 0.90, el kilómetro 2.26 más 180, lado izquierdo. Del kilómetro 2.26 más 190, el kilómetro 2.26 más 2.90, lado izquierdo. Del kilómetro 2.27 más 0.40, el kilómetro 2.27 más 135, lado derecho. Y del kilómetro 2.27 más 180, el kilómetro 2.27 más 2.90, lado derecho. Del camino Cerrado de Tamazula, municipio de Tamazula, en el estado de Durango. A continuación, los presentes, poseemos al final de la actuación, el cual ya conocemos, y daremos inicio a la lectura del acta de falla. Muy bien. Acta de falla. Esta se formula acorde a los establecidos en los artículos 28 y 29 de la ley de la acta de falla, que se dice el patrimonio de las mismas, en adelante la ley, y se centrar sus reglamentos, así como la convocatoria que contiene las vallas, fundamenta la importancia de la ley de la Constitución Internacional Nº, L.O. 0.09.9.277 y una de las 18 millones de años, en relativa a trabajos de estabilización de taludes, de los recortes de rielos, de los recortes, 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 Gracias. 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 Gracias.